Vaya, ya sudaron. Sí, porque hay demasiado de vapor. Guácala, yo creo que ni se ha echado desodorante usted. Es que usted no es hombre que se ha echado. Desodorante, sí. Uno cuando es un día así, está sudando bastante, a cada rato se puede estar echando. Usted solo se ha echado una vez y se baña hasta mañana. Carmita, me voy a decir algo. El desodorante que tengo yo dice 72 horas. O sea, ¿qué? Me la aguanta dos días. Solo porque la gente dice que pareces duro. No, dicen que la muevo la cámara. No, que mucho gritar. Que muy firme tu voz, dice la gente. Muy divina. Vamos, bicho, vamos, bicho. Esa es la que no le gusta. Ajá. Vamos a probar a la Cataleya porque es que como la Cataleya es... Se distrae igual que Lipe. Pero es que no saca plática también. La Casey dice que se distrae igual que Lipe, pero yo creo que Lipe es más inteligente. Sí, él más graba más bien. Pero la Camila sí saca plática y Lipe no saca plática. Saca plática. Sí. Pero es que Lipe depende porque Lipe, él cuando uno va y habla con él y todo, él habla bien cabal y todo. La Camila, la Camila, ella te llega a buscar. Pero yo me he... Nunca he grabado, yo hasta ahora grabé con la Camila. Yo me fui hace rato que la Camila estaba aquí y vos comenzabas a hablar y ella aquí todavía y hasta después reaccionaba. Y cuando empezamos a grabar, estábamos en el kiosk, vení un señor ya que es que el señor me dice para mí. Ajá. Consejo para vos. Para mí, ok. Para que la veas mejor. Ajá. Al principio... Ya, pues... Al principio... ¿Qué le dices? Al principio grababa más o menos, pero después te fuiste como que... Desconcentrando. Desconcentrando. Desconcentrando de la cámara. El tema tuyo, primero, la comida. Cuando alguien anda comiendo algo... Yo quiero. Vos querés. Olvidar la cámara y empezar. Y agarro y muevo la cámara. A tomar y la cámara de descuidad. Consejo número 2. La voz. Ya que tu voz cuando... Sugar, veníte a gozar mi equipo. Sugar. Papi. Me vas a mezclar con eso para vos. Y vos de aquí veniste. Sugar. Va pues. Entonces, la voz. Uy. Ajá. Respeten a mis jugadores. A vos. Ajá. Tu voz. Ajá. Mire esto. Sí. Vaya, tu voz. Sí. Un grito. Número... Número 2 ahorita, por ejemplo, no tenés por qué tener ese chicle ahí porque no podés estar hablando bien. Vaya. Vaya. Tu voz, cuando estás con la cámara, acuérdate que vaya, yo estoy acá y yo grito, ¡ah! No llega tan cerca del sonido. Pero como yo estoy cerca... Pero si vos estás cerca, lo tenés en mi trófono acá. Tengo que gritar así. No. 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 Depende de, o sea, como se llama. Tu tono de voz. El tono de voz. Ajá. Como a veces te agarra como Pancho a lo loco, entonces es como muy chillante, se vuelve chillante. Chillante. No es chillante porque tampoco es como fina, como la de la Mayeli. Pero, pero sí es como muy, muy bayunco en el aspecto que... Eh, eh, vamos bicho, vamos, bicho, eh, eh. Eh, eh, eh. ¡Qué grave! Vuela cosa. Ajá, eso, eso no, porque una cosa es que estés aquí y que la voz no llegue tan cerca a estar a la par del micrófono. Entonces hay mucha gente que usa los audífonos para ver los videos, entonces tener los audífonos acá y de repente escucharon un grito así y ni siquiera salió tu cara, que de repente salió el grito, entonces se vuelve como que molesto porque si vi los comentarios del video cuando estábamos ya compitiendo los hombres en la propia pizza, fue, ven comentarios, no yo no los miro, yo no los miro, yo no los miro, yo no, a mi me dicen, yo no leo comentarios, así que digamos, pero me llamó la atención en el video y entonces empecé a verlo y se lo digo así, de 50 comentarios que podían haber en el video, no pongan a grabar a la Wendy, no solo no pongan a grabar a la Wendy, sino de los molestos de sin dejarse escuchar a la Wendy, entonces no es que para que uno le baje la moral, yo no, a mi no, porque siempre he grabado, para mejorar y cabalba, tu tono de voz cuando vos hablas bien y suave, porque no es tan así, pero la mía no es así como usted dice, es que como digo, diferente que está en frente, yo por eso no quiero andar de frente, porque yo mucho grito, ella por ejemplo no tiene mucho grito, así que digamos, muy fuerte, en frente si le agarra una risa bien cara, pero no es tan grande, grita pero grita, si no se le escucha, cuando grabo algo, entonces vos por ejemplo, una cosa es que aquí no estoy yo y no se va a escuchar tan fuerte el grito tuyo, cuando andas grabando, pero cuando andas grabando y andas contenta, andas emocionada, de repente te reís, y cuando te reís es bien exagerada, pero depende, porque hay gente que le gusta mi risa, por eso, pero aquí enfrente, enfrente, alejado de la cámara, tu risa se escucha contagiosa y todo, pero ahora imagínate, ahí uno tiene la cámara aquella, y que vos te tiras una risada de esa, pero es que, la gente es más de mi, pero porque mucho la mueve, porque eso sí, pero no sé por qué, es que a mi no me gusta grabar, lo que digo que a ti le gustó, pero ahora fue julio, ah de julio sí, ay ve comentarios de julio, ve comentarios popo, sí porque participa, o sea participa, sabe como en qué momento hablar, ah porque tiene experiencia en esto, en esto ya tiene bastante tiempo, muchísimo, ya aquí, cabal, Paterno también siento que grababa bien, pero a veces me olvidas que Paterno no puede grabar, y tampoco pide a la cámara ella, si grabaste bien, pero a veces Paterno ve que aquella está desconcentrada, o Lipe, y se lo olvida, o él no tiene la iniciativa de decir yo voy a grabar, y ahora al teléfono y hacerlo él, pero si voy a hacer la mano, gracias a eso, si porque Paterno si graba bien, yo también me he fijado, ajá, pero también necesitamos que a veces los hombres estamos ocupados, necesitamos una mujer, la Katy, si la Katy, que no tanto, pero yo no anduve, cabal, que grave ahora, se me va a olvidar y voy a gritar, aparte de eso, de que ella la voz es suave, no tienes que verlo, no ha venido, no ha venido, no ha venido, me dijo que ya iba a pasar, anda Choco con la otra rita, cortándose el pelo, y lo otro, cuando andas grabando, es que no tienes que estar distraída, en lo que está pasando afuera, tienes que estar concentrado, en lo que se está hablando, lo que vos querés que se hable, porque vos vas a llevar la guía de lo que se habla, si vos lo entis que aquellos ya están hablando de otras cosas, tienes que coordinarte, entonces, eso es donde las cosas básicas, pero si vos estás, vaya, ellos están hablando, y vos estás pensando en un Choco, que será que está colándose el pelo, será que está con la otra allá, entonces se te olvida, se te olvida, y ya no está en lo de aquí, sino que está en lo de aquí, esa fue la cosa que le dio a ella, vaya, no hay tiempo, mañana, mañana ya es el encuentro, así que concentréme en el equipo, si, sigan entrenando, vamos a entrenar, vamos a ver, vamos a ver, no están entrenando, vamos a ver allá pues, si yo a este equipo ahorita lo veo, lo veo un poco desanimado, cansado, es que mira, después de la hora del almuerzo, como que vas a sueño, porque yo me dormí un ratito, ahorita que terminé de almorzar, si yo me dormí, es que yo vine va, a la casa a lavarme el cuerpo, y me cambié va, porque no aguantaba el calor, es que ahorita sí está insoportable, y ese, y cuando me vine, vi que comenzaba allá en el kiosco, y yo dije, me voy a quedar allí, porque cuando él se levante, yo me voy a fijar, dije yo, ya me voy a levantar, y entonces me fui para allá, estaba acostado, y de repente dice, este, Alexa, pon música para dormir, baila, y suena la Alexa, vaya, dijo, vamos allá a grabar, dijo, y la canción, bien, y el diablo roncando, mira, y nos limpe también, a la par mía, pues roncando, y yo dije, que chivo, vamos a dormir, y acomodándome yo, y agarra el teléfono, se pone a ver TikTok, con una gran bulla, como que, nuestra abuela, viendo TikTok, y este, y mira, y de repente, se para, y dice, va, se pone la gorra, y ya a grabar, y yo, si es que yo le dije, mira Kama, me levanté, y se me antojó una paleta del Sarita, y le dije Kama, fui donde Kama, y le dije Kama, puedo ir a comprar, no, me dijo, ya vamos a empezar a grabar, y después se tardó como 15 minutos, no, nosotros con la que fuimos a la casa, a bañarnos, entonces yo le digo, nos apostamos en la alfombra, con la que dice yo, no Wendy, vámonos, porque nos vamos a dormir, y ya no nos vamos a ir, a bañar, así como, no me lo cambié, no me lo cambié, esta Camila, no viene diferente, pregúntemole que tiene, vamos pues, equipo, que está pasando, capitán, que está pasando, lo veo desanimado, es el equipo más animado, si, que pasó, es el equipo más animado, y que pasó pues, es que, no es que, no te tengo que esperar, de que yo desocupé la cancha, desde la mañana, desde la mañana, y una cosa, lo que estamos haciendo, de niños, pues, que no, eso es cierto, si o no, si o no, si o no, si o no, hasta quebramos una silla, tanto, tanto, en la mañana, hay un poco de peoría, pobrecito, 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 pero ahorita, nosotros digo, váyanse, porque no quiero, desconcentrar a mi hijo, vaya, vaya, y por, por qué no le dicen, porque no le dicen, no, es que la cosa está así, es que no escucho, nosotros llegamos vacío, porque, como medio brecha, escuchen, estaba primero, fuimos a comer, y yo llegué, que estaba dormido allá, estaba desdormido, y ni siquiera, o sea, ni siquiera por la atención, porque nosotros llegamos, yo le dije, mire, le dije yo, este, ah, por primero, le dije yo, vamos a comer, hay que hacer un equipo, me saco, y yo, este es malo, y yo, la calviza, la calviza, la calviza, eso, y yo, esperate, voy a contar mi historia, entonces, me fui yo, para afuera, le dije, todo huevado, me fui, hasta aquí, hasta la comida, los van a negar, y yo, porque, en serio, me fui para allá, hace la pica, entonces, me voy yo, para allá, y yo, le dije, que te manda, pues, le dije, escuela, para el kioco, para el kioco, para el kioco, para el kioco, yo, llego a dormir, ayer, dormido, estaba, estaba peleando, de repente, estaba tomando sopa, y me fui yo, rápido, y me acosté en el celular, así, y, y, ya, me voy a invadir aquí, y, se dormió así, y de repente, estaba dormido, y dice, tú, vos que me ves, para el que, digo así, bueno, en serio, yo, te gano, si yo, te gano.